No quiero seguir sentado, no me quiero ir a dormir, no quiero estar encerrado, yo me quiero divertir. Yo quiero chupar, y con la banda y el tomar, yo quiero un cerveza, hasta que explote la cabeza, no me importaría, vivir en casa todo el día, toda la semana, hasta las seis de la mañana. ¡Gracias!